Confirman la noticia sobre Carmen Gloria Arroyo más feliz de todas. Enhorabuena. Carmen Gloria Arroyo lo hizo una vez más y confirmó lo que ya era un secreto a voces dentro y fuera de TVN, su programa, Carmen Gloria a tu servicio, es uno de los más vistos de la TV chilena y un ganador absoluto en su bloque horario. Así lo reafirmó Carmen Gloria Arroyo con el capítulo que se transmitió el martes de Carmen Gloria a tu servicio. El ciclo de servicio social marcó un nuevo hito en sintonía, convirtiéndose en la noticia más feliz de todas. Según consignó, Página 7, la exitosa apuesta de TVN se quedó con el primer lugar entre las 6 y 3 y 7 y 31. El programa de la abogada Carmen Gloria Arroyo promedió 8.7 puntos de rating, el más alto de lo que va de 2024. Asimismo, el espacio encabezado por la jueza marcó un pic de 11 unidades, también el más alto hasta entonces y, además, lideró con su rating comercial, que fue de 2.7 puntos. Por debajo de Carmen Gloria Arroyo y su famoso programa quedaron las producciones transmitidas por Chilevisión con 6, 8 puntos, Mega con 5, 7, y Canal 13 con 3, 9 unidades.